¿Qué es el cambio climático y la contaminación? Estoy dispuesta a combatir el cambio climático y la contaminación, promoviendo el uso de energías renovables proveniendo del aprovechamiento de los residuos agroindustriales. Mis intereses de investigación se basan precisamente en la producción de energías renovables, tales como el biogás y el biotanol, provenientes de los residuos agroindustriales, haciendo uso de técnicas biotecnológicas. Actualmente nos encontramos desarrollando proyectos relacionados con la producción de biogás y biotanol a partir de residuos agroindustriales de la región de Jalisco. Si estás interesado en estos temas, te invito a contactarte conmigo. Me gusta investigar para encontrar soluciones a problemáticas actuales de la sociedad. Investigación que transforma vidas.